¿Qué es el libro con ciencia en la escuela secundaria? Bueno, este libro, Conciencia en la escuela secundaria, como lo ven aquí, es un material, podríamos decir, mixto, porque combina el formato convencional de un libro con un DVD en retiración de contratapa. Este DVD contiene 22 micros audiovisuales de la serie que hemos realizado desde el Parque Tecnológico Misiones. Esta serie se denominó, y todavía la estamos realizando, por lo pronto podría decir que se denomina, Conciencia TV. Ha sido difundida por Canal 12, y a partir de estos micros audiovisuales es que se nos ocurrió plantear una propuesta educativa para llevar este material a las escuelas secundarias. Es así que surge este libro con actividades didácticas específicas para varias asignaturas del nivel medio. No solamente las vinculadas a las ciencias exactas, químicas y naturales, sino también las vinculadas con humanidades y ciencias sociales. Por lo tanto, el profesor de Formación Ética y Ciudadana, o el de Física o el de Matemática, tendrán en este libro un material para desarrollar algunos de los contenidos de sus asignaturas. Es decir, es un material listo para usar, porque el docente lo que hace es seleccionar el micro, y ya tiene la ficha de trabajo práctico para realizar con sus alumnos, lo cual el docente podrá hacerlo o no, digamos. Pero le damos un material listo para usar, es decir, la planificación de esa clase, ya la hemos hecho nosotros, el docente obviamente tendrá la libertad para aplicarlo o no en su clase. Marta, ¿quiénes participaron en la elaboración de los trabajos y de las fichas? Bueno, hay dos grupos. Por un lado, el de realizadores del audiovisual, que es un equipo del Parque Tecnológico Misiones, y por otro lado hay un equipo que ha sido coordinado por quienes se está hablando, un equipo docente. Un equipo docente que está frente al aula en estos momentos, digamos, en la escuela media, con los cuales hemos realizado estas distintas fichas de las distintas asignaturas. Es decir, hay un equipo de colaboradores importantes, tanto de la parte, digamos, de comunicación y de técnica específica de la realización de un audiovisual, como la otra parte, digamos, de la parte docente básicamente. Bueno, ¿cuáles son las expectativas una vez que llegan a las escuelas de parte del equipo que preparó con tanto esmero este trabajo? Bueno, este, como hoy nos decía el Ministro Akai, que ya nos dio una excelente noticia, vamos a reeditar este material, vamos a mejorarlo, a corregir todo lo que haya que corregir, a incluir, a hacer un material incluso más atractivo para los chicos. Y bueno, él desde el Ministerio se nos prometió que para el año que viene estemos con este material en todas las escuelas secundarias de la provincia. La verdad es interesante la valoración que ha hecho el Ministro, y debo aclarar también que la financiación ha sido del Consejo Federal de Inversiones, pero la valoración del producto local, de los contenidos locales, tanto en cuanto a lo audiovisual, porque todo es hecho aquí, y se refleja un poco nuestra realidad provincial, como este libro que también está hecho por un equipo docente de la provincia de Misiones. Gracias.